La luxación en el hombro que tuvo el portero Brian Segura lo tiene a punto de perderse lo que resta del campeonato de clausura. Segura había dejado la lesión en el muslo atrás, pero en un partido amistoso sufrió el golpe que lo tiene alejado de las canchas. Se me desmontó el hombro, es una luxación, entonces hay que tener un poco de paciencia por mi puesto, por ser arquero, tengo que estar al 100% porque puede que se me vuelva a desmontar, entonces hay que tener un poco de paciencia para no volver a que me vuelva a pasar esto. Según el fisioterapeuta del municipal Pérez Celedón, están a la espera de una resonancia magnética para conocer si el portero necesitaría de alguna cirugía. Con esos estudios tendrán más claro el procedimiento que se le aplicará al joven guardameta. Me van a hacer una resonancia en estos días para descartar cualquier cosa, yo espero en Dios que no, pero si así Dios lo quiere toca afrontarlo, pero la fe es que no me tenga que operar. La posibilidad de jugar en el torneo de clausura parece complicada para una de las principales figuras que tuvo el campeón nacional en la apertura. Sí, ahora sí se me complicó, por lo rápido que empezó el torneo, por lo rápido que va y sí pienso que sí me va a costar un poco poder estar en este torneo. Difícil para mí porque siento que venía bien, venía a un buen ritmo, pero es parte del fútbol, es parte de las pruebas que le pone Dios a uno, entonces ser muy fuerte y seguir trabajando que en cualquier momento voy a volver. El último partido que jugó Brian fue el 23 de diciembre del año anterior, cuando los generaleños levantaron el título de campeón contra Heredia.